Jack Lecoq nació el 15 de diciembre de 1921 en París, Francia. Fue actor, mimo y un gran referente para el teatro de gestos. Lecoq comenzó su carrera estudiando educación física y deportes. Luego de ejercer su trabajo de deportes durante varios años, por fin decidió incursionar en la actuación, entrando a la compañía de comedia de Genoves. Luego, en 1956, retorna a París, donde abre su compañía internacional de teatro, John Lecoq, donde enseña técnicas de teatro de gestos, mimos y movimientos, desde 1956 hasta su muerte en 1999. Una parte importante de su investigación actoral fue sobre la máscara, en especial la máscara neutra, dando así preeminencia a la gestualidad corporal antes que la expresión verbal, ahora uno de los ejercicios de la época. Gracias. 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 Gracias.